En la reunión que duró más de cuatro horas, participaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Asociación Nacional de Municipalidades, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Sociedad Civil, Sindicatos y el Alcalde junto a su Consejo. Todas las partes fueron escuchadas para llegar a una solución. También los mismos pobladores, la misma sociedad civil viene a exigir que el municipio realmente tenga obras, tenga avance. Lamentablemente vemos de mala manera el hecho de que en lugar de que nosotros avancemos estamos retrocediendo 20 años atrás. Los representantes de los sindicatos de la comuna, de El Tejar y de la sociedad civil indicaron que ya no quieren que el jefe Edil siga en el cargo, porque no ha realizado obras significativas para el pueblo, no apoya la educación y no atiende las necesidades de los vecinos, por lo que piden al Consejo que le solicite la renuncia. Exigimos la renuncia del señor alcalde y la vamos a seguir repitiendo. Y como nos decía por ahí alguien que se acercó para asesorarnos, la pueden pedir millones de veces, pero apeguense a la ley, lo estamos haciendo. Un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos elogió esta mesa de diálogo como mecanismo para solucionar los conflictos en lugar de las medidas de hecho. Señor alcalde, en cuanto están pidiendo su renuncia, ¿qué comentario le merece? Me reservo el comentario. Se trató de obtener la postura de algún integrante del consejo para saber si solicitarán la renuncia al jefe Edil, pero no se quisieron pronunciar por una Guatemala en paz, reportó desde Chimaltenango para Noticiero Guatevisión, Víctor Chamalé.